En el balance que entregó la Secretaría de Salud sobre el trabajo que realizaron con la población caleña durante el 2021, se destacaron los porcentajes de disminución en los contagios por el COVID-19 y en la ocupación UCI. Esto gracias a las diferentes estrategias de inmunización que se realizaron en los diferentes sectores poblacionales. Ante esto se pronunció la Secretaría de Salud, Millarlandi Torres. Dos logros relevantes desde la Secretaría de Salud. Primero, obvio y claramente, el manejo de la pandemia, tener una curva epidémica controlada con unas coberturas de vacunación con promedios por encima de los que se manejan a nivel nacional. La Secretaría también resaltó los porcentajes que ha venido presentando la ciudad en las jornadas de inmunización que se estuvieron realizando en los diferentes centros hospitalarios, megacentros, instituciones educativas, entre otros lugares en donde se ha brindado la cobertura del 100% de los biológicos para sus respectivas dosis. 76% de nuestra población ya con una dosis y el 56% de nuestra población con esquemas completos, promedios por encima de lo que maneja el país. Con estos resultados, la Secretaría de Salud de Cali mantiene alerta ante las variantes del COVID que ya se han encontrado a nivel local y nacional, la delta como posible dominador en la capital Vallecaucana y tres casos de Omicron en Cartagena y Santa Marta. Por ende, la Administración local continúa con el llamado a toda la población caleña para que finalice su esquema de vacunación contra el COVID-19.